Con muchas expectativas esperan el Buen Fin los integrantes de la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño de Querétaro. El presidente de dicho organismo empresarial, Sergio Martínez de León, señaló que tienen expectativas muy altas, 750 millones de pesos de derrama económica, visualizando que alrededor de 9 mil comercios, integrantes de la Canacop en el estado, se adhieran con ofertas y descuentos en este evento que busca que se detone y fortalezca el consumo local. Dijo que si bien existe mucho ánimo entre los empresarios por la realización del Buen Fin, es necesario que también sean responsables y respeten normas, así como las ofertas y descuentos que ofrecerán a la población. Indicó que el Buen Fin, que se desarrollará del 10 al 16 de noviembre, viene a abonar a la recuperación económica de los integrantes de la Canacop, ya que se ha registrado un 20% de incremento en ventas, por lo que esperan que se vayan sumando porcentajes para llegar prácticamente al final del año, a niveles que se tenían antes de la pandemia. Imágenes de Francisco Ontiveros, Isabel Tierrafría, Noticias RTQ.